Detrás de los famosos muñecos de peluche del personaje Dr. Simi, que fanáticos mexicanos han entregado en conciertos artistas como Rosalía, Coldplay, Iron Maiden y Los Tigres del Norte, hay una historia de inclusión en el céntrico estado de Puebla, donde cerca de 400 personas con discapacidad los fabrican. La historia comenzó en 2021, cuando una fanática de la cantautora noruega Aurora, en un festival de rock en Ciudad de México, le lanzó uno de estos peluches con leyendas escritas en la bata del muñeco. Tras el primer lanzamiento siguieron algunos como el de Rosalía, quien recibió unos 20 muñecos, Lady Gaga, Coldplay, The Strokes, The Killers, Franz Ferdinand y más recientemente los metaleros de Iron Maiden. Los muñecos son arrojados desde la gradería al escenario y los músicos y artistas los han recibido con agrado, aunque otros los han rechazado y devuelto al público. Pero estos personajes no son una maquilamás, ya que son creados por personas con discapacidad desde hace 17 años en el estado central mexicano de Puebla, en la empresa CINIA. Samantha Enríquez, gerente de marketing y comunicaciones de CINIA en México, explica. Aquí en CINIA se ve cómo personas con discapacidad pueden día a día afrontar cualquier adversidad y disfrutar mucho de su trabajo, de sus compañeros. Hay muchos que también se emparejan aquí en CINIA y pues tienen una vida social y laboral. De otro lado, Carmen Méndez, trabajadora con discapacidad motriz, comparte su experiencia. Yo aquí ya tengo 16 años trabajando y pues me han tratado muy bien, la verdad, me siento a gusto, me siento muy contenta, puedo mantenerme, yo, ajá, entonces ya algo aporto para la casa, me siento muy a gusto. Los tres años que Fernando Fernández, trabajador con discapacidad intelectual, lleva en la empresa, han hecho que aprenda varias actividades y las ponga en práctica diariamente. A mí tiene carita, zapato, muñeco y entre otras cosas más. Por su parte, Concepción Hernández, trabajadora con discapacidad intelectual, cuenta muy contenta sus avances. Me incapacitaron en ese lado, donde están las escaleras, aprendí a coser. Esta empresa se dedica a fortalecer las actividades de las personas con capacidades diferentes y adentrarlos al mundo laboral. El 90% de su planta la componen personas con discapacidad intelectual, motriz, auditiva o sensorial.